Hola amigos, vamos a experimentar el potencial de Visual Basic para Excel. Antes de comenzar a usar Visual Basic, debemos incluir un acceso al entorno de programación, yendo al panel de opciones de Excel. Buscamos la sección Customizar y seleccionamos el segmento de Developer o Desarrollador de Programas. Elegimos el icono de Visual Basic. Agregamos el acceso a Visual Basic a los comandos rápidos y aceptamos la nueva configuración. Para hacer nuestro experimento, vamos a nuestro documento de Excel y lo ponemos en Vista de Impresión. Luego hacemos una cuadrícula de 5 centímetros por 5 centímetros, es decir usando 25 celdas de 1 centímetro cuadrado. Nuestro campo primario de pruebas estará entre la celda B2 y la celda D4. Vamos a hacer una línea diagonal por medio de Visual Basic. Hacemos clic en el icono de programación de Visual Basic que insertamos previamente en los comandos rápidos. Allí iniciamos una subrutina a la cual le pondremos de nombre líneas. La sintaxis la deben leer deteniendo este video. Dentro de esta subrutina tendremos una variable llamada Forma, de tipo Forma. También tendremos dos variables llamadas celda 1 y celda 2, de tipo rango. A la variable celda 1 le asignamos que use la celda B2. A la variable celda 2 le asignamos para usar la celda D4. Observe la sintaxis, esta no puede cambiarse. Luego colocamos una instrucción. En ella ordenamos a la variable Forma que coloque un conector, es decir un recipiente gráfico. Este recipiente es de tipo 1, es decir una línea recta. La línea u objeto de tipo 1, usará como coordenadas de inicio la izquierda de la celda 1 y la parte de arriba de dicha celda 1. Las coordenadas de finalización serán dadas por la izquierda de la celda 2 y la parte de arriba de dicha celda 2. Ahora probamos la rutina, y vemos que efectivamente dibuja una línea entre la esquina izquierda superior de la celda D2 y la esquina izquierda superior de la celda D4. El objeto formado es una línea, que se puede modificar por otros medios. Pero ¿qué pasaría si queremos que la línea atraviese todo el cuadrado amarillo de nuestra hoja? Para entender la lógica que usa Excel, para dibujar líneas desde el vértice izquierdo superior de una celda hasta el vértice izquierdo superior de otra celda, vamos a dibujar tres líneas. Entonces usaremos la celda B2, la celda E5 y la celda B5, para formar un triángulo rectángulo. En nuestra subrutina, creamos una nueva variable que se llama celda 3. La variable celda 1 usará a la celda B2, la variable celda 2 usará a la celda E5 y la nueva variable, la llamada ahora celda 3 usará a la celda B5. Ahora vamos a copiar el comando que dibuja la forma, tres veces, para que dibuje las tres líneas. La primera vez el comando dibujará una línea usando los parámetros de las variables celda 1 y celda 2, es decir la línea diagonal. La segunda copia del comando dibujará una línea desde la variable celda 1 hasta la variable celda 3, es decir una línea vertical. La tercera copia del comando dibujará una línea desde la variable celda 3 hasta la variable celda 2, es decir una línea horizontal. Ahora, al correr nuestra subrutina, vemos el efecto, formando tres líneas que delinean un triángulo rectángulo. Cada línea es independiente, las podemos borrar y modificar independientemente. Les cambiamos el peso o grosor a las líneas, independientemente, puesto que no hemos dibujado un triángulo, sino tres líneas que delimitan un triángulo. Si hacemos la operación de copiar el rango de celdas, de nuestro cuadrado de 25 celdas original, miramos que copia todo, incluso los bordes, los colores y las tres líneas, con sus modificaciones, pero ajustando todo el conjunto a las características del rango de celdas, donde vamos a depositar la copia. Gracias por vernos, y seguimos con la serie.